El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la actuación de la Secretaría de Marina de México en el caso del robo de contenedores en Manzanillo, Colima. En la conferencia mañanera de hoy, aclaró que los patios de donde fueron sustraídos los contenedores pertenecen a particulares y no al recinto oficial, que es la zona que está a cargo de la CEMAR. Para el presidente, hubo un manejo calumnioso de la información. Anticipó que la Marina dará un informe al respecto. El robo ocurrió la madrugada del 5 de junio, pero no fue dado a conocer en los hechos delictivos relevantes que ofrece el gobierno del estado de Colima. El vocero oficial Gustavo Adrián Joya Cervera confirmó este lunes el robo de los contenedores con oro, plata y zinc y a la mañana siguiente aseguró que contenían llantas y concentrado de jugo de durazno.